Hola gente, ¿cómo están? Este es un nuevo vídeo de dos líneas de cuatro y en esta oportunidad vamos a estar repasando todo lo que ha dejado este sorteo de la Copa de la Liga Profesional edición 2021. Vamos a acotejar cómo han quedado diagramadas las zonas A y B de la fase regular, así que sin más preámbulo vamos al vídeo. Antes de pasar a mencionar cómo quedaron diagramados los grupos, primero tenemos que mencionar dos ítems muy importantes que ustedes deben saber. Primero que nada, esta copa no se va a denominar Diego Armando Maradona o Diego Maradona, sino que va a pasar a llamarse Copa de la Liga Profesional de Fútbol. ¿Cuál fue el motivo por el cambio de denominación? Básicamente la AFA y la Liga Profesional de Fútbol no quieren estar pegadas con el tema del litigio que hay por la herencia de Diego Armando Maradona, como tampoco quieren aportar o mejor dicho pagar algún dinero al abogado de Maradona, Matías Morla, ya que este abogado ostenta la mayor cantidad de marcas que tienen la denominación Diego Armando Maradona. Entonces eso primero, la denominación del torneo quedó con el nombre Copa de la Liga Profesional y ya el nombre en homenaje al gran capitán de la selección nacional de 1986 quedó de lado. Y como segunda, como segundo punto, como segundo ítem, este torneo cuenta como campeón de liga, no como campeón de Copa Nacional. ¿Se entiende lo que digo? A ver, un ejemplo. En el caso de que Boca Juniors quede como campeón de este torneo va a ser denominado como el bicampeón del fútbol argentino porque ganó la última liga que se jugó, la Superliga 2019-2020. Entonces, a diferencia de la última Copa Diego Maradona, que también resultó como ganador Boca, este torneo va a pasar a consagrarse como título de liga y no como título de Copa Nacional. Según lo que determinó el sorteo que realizó la Liga Profesional de Fútbol, la zona A ha quedado diagramada de esta manera. Aldo Sibi, Argentinos Juniors, Arsenal, Banfield, Central Córdoba, Colón, Estudiantes de la Plata, Godoy Cruz, Platense, Racing, River, Rosario Central y San Lorenzo de Almagro. Por otro lado, la zona B quedó diagramada de la siguiente manera. Atlético Tucumán, Boca Juniors, Defensa y Justicia, Gimnasia de la Plata, Huracán, Independiente, Lanus, Neuls, Patronato, Sarmiento de Junín, Talleres de Córdoba, Unión y Vélez Arfiel. Entonces, haciendo un repaso de la fecha 1, ¿cómo dará inicio? En la zona A, Rosario Central enfrentará a Argentinos Juniors, Estudiantes de la Plata se enfrentará a River Plate, Aldo Sibi de Mar del Plata enfrentará a Godoy Cruz de Mendoza, Banfield enfrentará a Racing Club, San Lorenzo de Almagro enfrentará a Arsenal y, por último, Central Córdoba de Santiago del Estero enfrentará a Colón. Por el otro lado, en la zona B, Vélez Arfiel enfrentará a New Soul Boys, Boca Juniors enfrentará a Gimnasia y Esgrima de la Plata, Talleres enfrentará a Patronato, Independiente enfrentará a Lanus, Defensa y Justicia enfrentará a Huracán y Unión enfrentará a Atlético Tucumán. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal. Somos Dos Líneas de Cuatro, les dejamos nuestras redes Por último, les dejamos una pregunta al final del video y también en la descripción de este video para que la puedan contestar en los comentarios. ¿Quién piensan que va a ganar este torneo? ¿Habrá bicampeonato por parte de Boca o habrá un nuevo campeón? Hasta la próxima. Gracias por ver el video.